Capítulo 1056 de One Piece Directo en el canal principal Tercera vez que grabo la introducción A ver si ahora puedo leerlo Y vamos a ver el capítulo Que no tengo ni puñetera idea de nada Solo sé que Vaggy hace algo ¿Por qué? Pues porque lo he visto en tendencia en muchos lados O sea, he visto a Vaggy en tendencia en Twitter en todos los lados Y me han dicho, oye, Vaggy, 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 Vaggy Y a no ser que haya habido una competición De bullies de coches, pues Vaggy tiene que hacer algo, no sé el qué Y tengo ganas de leer el capítulo Hoy lo voy a leer de Mugiwaras Cams Porque siempre me decís que Rioponeglyph nos gusta y tal Vamos a ver si de esta traducción También os gusta o no os gusta, vamos a ver Simplemente eso, dejadme en los comentarios La opinión es del capítulo Recordad que en este mismo canal donde esté resubido Vais a tener análisis de todo Y vamos a empezar con el capítulo Capítulo 1056 Cross Wild Cross Wild Cross Wild que es Como el nuevo The Wild Project The Wild Project Cross Wild ¿Qué es esto, tío? Que se va a juntar Tony Cross y Jordi Wild, tío Que se va a juntar Tony Cross y Jordi Wild Espectacular ¡Ojo! Ojo mi primo el Kataka Katakuri y Oven ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, viajes sin emociones del Yerma Double Six Volumen 15 Katakuri y Oven entran en escena Y bueno, vemos aquí Vemos aquí que están Katakuri y Oven a punto de golpear A los pavos estos de... A los pavos estos de... Coño, no me sale el nombre, tío Del Yerma Y bueno, le van a reventar la cabeza Así, eh, quiero decir No es Wild, es Guild Ah, pues Guild No hay igual Ya está Eh, Katito está feliz Eh, bueno Simplemente deciros Que los van a reventar Así como dato O sea, es un dato Quiero decir, es un dato Super así, pues Que los van a reventar, ¿vale? Les van a reventar la cabecita Pequeño dato El título originalmente está en inglés Significado asociación o gremio cruzado Asociación o gremio cruzado Ojo, eh Que esto puede ser interesante Esto puede ser interesante Vamos a ver Que por cierto Viaje marítimo del Yerma Ya no lo pone Pone viaje sin emociones Me mola que no ponga viaje marítimo Creo que Oda lo ha cambiado por mí Porque todas las veces Que salía esta mini historia Decía, cambiadlo porque Viaje marítimo, mis cojones Y al final mira O sea que, ojo Capital de la flor Después del festival Las consecuencias Del enfrentamiento Contra Ryokubi Vamos Raizo No te rindas aún Están muy flacos Shinobu Por favor No mueras Esa clase de hechicería En verdad es terrorífica Me encanta que le sigan Llamando hechicería Es frustrante Admitirlo Pero ese hombre Tenía razón Kaido Era lo que mantenía A los enemigos Fuera del país Oye, pero estos Se van a recuperar, ¿verdad? No van a morir Hostia, como están los dos, eh Oye, Shinobu Está más alta, ¿no? Oye, Shinobu Está como más alta y todo Me parece espectacular, tío Hostia, tú Literalmente Se han hecho La japa Con fiebre, eh Literalmente Se han hecho La japa Con fiebre Literalmente Se han hecho La japa Con fiebre, tío Me parece espectacular Pobrecillos, tío Si están Momificados Casi Bueno, sí O sea que los están En tal Me cago en la puta Me cago en la puta No saben Cuán avergonzado estoy En verdad Lo siento De saber que algo tan terrible Podría pasar Nunca hubiera ido A Kuri Nunca hubiera ido A Kuri Segundo Ahí está Por cierto Ni 300 likes Algunos podíais dejar Que gratis Fui muy descuidado No te preocupes De todas formas Al final No hubo muchos daños Momonosuke-sama Hizo un gran trabajo Oña Tsuru-san ¿Está bien? No No del todo El pueblo Kobore También fue Completamente incendiado Tsuru Sufría una quemadura En la cara Pero al menos Logró sobrevivir Oh Tsuru-chan Escuché Que King-san Ha regresado ¿Eso es cierto? Sí Pero ya volvió A la capital Recuerdo Que tú provienes De la capital Supongo que ahora Pensarás en ir también Sí Quiero estar a su lado ¡Ojo! Ojo Que esto me hace ilusión Que vamos a ver Después de 20 años Como King-amon Y su mujer Se reencuentran Que guay Tío Que guay King-amon se lo merece La verdad King-amon se lo merece Que me hace el día La verdad La verdad Que se reencuentran Conanyl Que se reencuentran Gracias. 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 Porque siempre se habló de poner un nuevo gobernante, ¿no? O sea, ya sabéis que yo estuve diciendo mucho tiempo que para mí el gobernante iba a ser Sicilian. De momento... Patata, ¿no? De momento... Carencias. De momento, error. Gorroñaya. Tú, Gara, eres una de las pocas Minks que ha logrado viajar al exterior y nada menos que con Luffy y sus amigos. Por eso creemos que tienes lo necesario para hacer frente a la nueva era. Un poco patata esto, ¿no? Un poco patata Un poco patata Esto un poco por la cara Un poco por la cara Esto un poquito por los cojones De Oda Esto patata Lo de que se quedaría Lo dije en el Discord, ¿te acuerdas? Sí, sí, o sea, quiero decir Esto es algo que teníamos más o menos Que se podía intuir Pero, claro A ver, a mí esto me parece un poco por la cara O sea, ya sabéis que yo le como Los huevos a Oda, pero esto es Ahora mismo me parece un poco No que sé, tío Esto me parece un poco Para contentar a los fans de Carrot Básicamente No tiene mucho sentido Necesitan un líder que conozca el mundo Como Neko e Inu, pero sí Carrot ha salido literalmente Ha ido a Hulkcake un rato y a Wano un ratito Y ya está, si no sabe nada Y en Wano no se ha enterado de nada del mundo porque es un país cerrado Es un poco Es un poco patata esto, eh Ahora, yo no me esperaba a Carrot, la verdad Pero hay muchos otros que son más fuertes que yo Sí, Carrot, porque como te tenga que venir a ti alguien Como te venga Jack a ti Como te venga Jack Te mete una humillada Tienes razón Y somos justamente nosotros los que estaremos al frente Protegiendo nuestro mismo país Sí, tres mosqueteros de Inorashi Sí, vamos a ver Sicilian, yo a ti te quiero de gobernante Pero no me vengas, no me vengas Con que eres igual de fuerte Que vas a proteger el país Como si fueras Neko en Mamushi y Inorashi Descuida, yo te estaré apoyando Carrot Así que confío en la decisión que has tomado los duques Sama Después de todo eres tú la que lleva en el corazón la voluntad de Pedro Pedro Esto, esto es un poco Esto es un poco Esto me parece un poco porro, eh Ya sabéis que soy el primero que a Oda se lo come todo Pero esto Esto me parece un poco Por contentar a los fans de Carrot O sea, esto es Esto es Oda diciéndote Carrot no se va a unir Carrot ni de coña se va a unir Pero Le doy un puesto y tal Yo dije que se quedaría en Zou Como la Bibi De Zou Pero no me refería a la Bibi de Reina Me refería a la Bibi De que se quedara allí cerca del gobernante Cerca y que fuera una Unión fácil Y que el gobernante sería Sicilian A mí esto me parece un poco por la puta cara, eh ¿Cuántos de aquí querían que Carrot se uniera? Ponedmelo en el chat Si queréis que se uniera Carrot Ponedme yo No os sintáis avergonzaos Que yo sé Que la mitad no lo vais a poner Por miedo a que me ría Pero no En serio ¿Cuántos queríais? No, no Nadie Ahora nadie Ahora nadie Ahora nadie Hay millones de personas Diciendo que Carrot se iba a unir Tal Yo, yo, yo Vale, vale, vale Pues todos estos Os parece bien Quiero decir ¿Vosotros pensáis que esto tiene sentido? En plan ¿Vosotros pensáis que esto tiene lógica? Ponedme sí o no Si pensáis que esto tiene lógica No, lo veo hasta forzado No, no, sí Sí No, no, no La mayoría no, eh Hay algún sí Pero es que yo no entiendo Esta pava Es que esta pava ¿Qué ha hecho? O sea, quiero decir ¿Qué coño ha hecho esta tía? Para que la pongan De educado de Mocoma En vez de poner Al puto Sicilian ¿Qué lleva? Ahí a lo alto De De la protección de Wano Y tal Carrot que era literalmente El min número 37 Super random Que era una pava ahí Que habrá un montón Como ella Y la ponen Un poco XD, eh Luego lo voy a analizar Más en profundidad Pero no me quiero parar Tampoco mucho Pero yo no lo entiendo Yo qué sé Ir preparando argumentos Y luego me explicáis Ahora no me voy a parar A debatir, ¿no? Pero a mí Un poco XD A ver Sí, dejaremos que ustedes Los jóvenes Se encarguen de Zou Oigisama Sí, soy el padre de Oden Esto es Guiño de Oda Hacia mí En plan, sí Efectivamente Zeira tuvo razón Durante todo el putísimo arco Y todo el mundo lo sabía Obviamente Perdóname Lo lamento mucho Pero también quiero agradecerte Por lo que has hecho En verdad es sorprendente Eres la viva imagen de Oden Momonosuke Oijisama Para nosotros Que hemos perdido A nuestros padres Es en verdad Reconfortante Saber que aún tenemos familia Él tiene razón Así que por favor Ya no se lamente Entonces fue como lo pensé Ustedes estaban al tanto De mi verdadera identidad Bueno Es imposible creer Que una Bueno, esto lo dice El señor este El padre de Oden Y dice el Kappa Bueno Es imposible creer Que una persona Que es un simple Herrero cualquiera Si está usando Una máscara de Tengu Fuera de un festival Además Sería mal educado Mencionar eso Al ver que no tenía Ninguna intención De revelar su identidad Realmente lo siento Bueno Que todo el mundo Se había dado cuenta Intuyo por la cara De Kinemon Que Kinemon No se había dado cuenta Él en verdad Era su Kiyaki Sama No tenía ni idea Mi corazón está a punto De explotar de la sorpresa Aunque estoy alegre De que esté bien No, Kinemon Es el mejor vaina Kinemon es literalmente El mejor vaina Qué jefe Qué jefe bro Eso apoya todo Kinemon Todavía tengo algo Que necesito decirles Pero antes Quiero que entiendan Que ahora solo soy Un simple anciano Pues me la agarras Con la mano Así que después de todo Haya terminado Deseo jubilarme Sin que la gente Se entere De mi existencia Esta es una nueva era Que debe ser forjada Por todos ustedes Dios Cómo se está tratando Lo de la nueva era Cómo se está tratando Lo de la nueva era Cómo se está tratando La nueva era Últimamente Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo me gusta Me gusta Por supuesto El hecho de que siga vivo Usted Ya es una victoria De Gozaru Todavía no puedo creerlo Nada Es el mejor Plutón está en este país Ojo Ojo Franky se ha enterado En efecto Por supuesto No pude verlo personalmente Pero definitivamente Está aquí Entonces algo como eso Realmente existe Oye Está asustado Franky O soy yo Oye Soy yo O está Soy yo O está asustado Este pavo O sea Franky le veo Como con miedo Con las venas Marcadas Sudor Qué raro O sea Claro Recuerda que le dio Los planos Sí pero Joder Bro Qué putas Le puede dar miedo Franky Ha construido Un megazop Gigante Que tiene el Franky Shogun Que tiene un barco Chetadísimo Qué coño Es Plutón Porque es una monstruosidad Si es mi teoría Del taladro Tan rayado es Bueno claro Está chetado El taladro Para hacer según qué cosas Pero tan monstruosidad es Tú quemaste los planos De eso ¿Verdad Franky? Sí Era el arma ancestral Que fue nombrada Como un dios Plutón ¿Te interesa tenerla Luffy? No No me interesa algo así Le suda los cojones Le suda los cojones A Luffy Esto me preocupa mucho Tío Esto me preocupa Porque Si Luffy ha dicho Que no la quiere A lo mejor me llamáis colgado Pero no sería Medio lógico Que si Luffy no la quiere El contraparte Que es Kurohige Si que la quisiera Porque quiero decir Aquí ya nos dejan en claro Que Luffy no quiere las armas Que Luffy no quiere El arma y tal Aunque la pueda usar Y tal Dice no No la quiero Pero Kurohige Si la querría Y claro Yo no sé si Uff Esto eh De hecho tiene lógica A lo mejor me llamáis colgado Pero es que Probablemente Es que tiene pinta O sea Porque Oda Te pone a Luffy Diciendo que no la quiere Pues para luego Ver la contraparte Eso entiendo yo Eso es obvio Si o no Es que claro Pero claro Como se va a enterar Kurohige De que está aquí Bueno es Kurohige Vete tú a saber Yo que sé A lo mejor tiene Una rata Infiltrada Pero una rata Un Merry de estos Como una rata De verdad Una rata Infiltrada en Wano Y lo escucha Y dice Oh vaya El se enteró de todo El se enteró Quienes iban para Wano Y todo yo que sé Yo que sé No no me interesa Algo así Justo como lo pensaba Aunque lo que me intriga Es que Oden quiso liberarla ¿Por qué querría hacer Algo como eso? Buena pregunta Buena pregunta Es algo que me preocupa Tío Quiero averiguar Por qué coño Como me mola este panel Me falta llamato Pero me mola Este panel Es muy de color spread Tío Este panel Es muy de color spread Vaya forchado Acaba de hacer Sí Pues tiene toda la pinta Esto tiene toda la pinta Que ojo ¿Cómo? ¿Cómo? Y una santa Verás tú No no Como sea lo que estoy pensando ¿Qué? ¿Acaso te escuché decir Que el encanto De una mujer madura Puede rivalizar con un arma? Esta es Shinobu ¿No? Como sea que el puto este El Ryokugu ¿Le ha vuelto así? No No va a ser increíble ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces? Soy Shinobu Lo que pasa es que aún Estoy sufriendo las consecuencias De aquel incidente ¿Eh? Qué buena forma De sobrellevar las consecuencias Ojo Itama que va con el atuendo este Aniki, Aniki Me he vuelto discípula De Shinobu-chan Te prometo Que me volveré muy fuerte Así que la próxima vez Que nos veamos Deja que me convierta En tu nakama ¿Sí? Otama Eres muy linda Si aprendes a usar ninjutsu Claro Sí, 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 sí ¡Hostia! Está guapísima Shinobu Escúchame El Raizo va a salir de allí Que va a ser Goku El Raizo va a salir de allí Que va a ser Goku, bro Bro Escúchame Shinobu acaba de pegar Un glow up, tío Es Shinobu, tío Dame tu número, Shinobu Le quitó la grasa Bro, Shinobu Está... No sé, tío No entiendo nada No entiendo nada Tama Nakama ¡Que no! Que va a estar ya Que no, que no, que no Que no aprendió ninjutsu Lo que le dijo a Ace Es verdad, es verdad Es verdad Cierto Tú, toca mofar a Luffy Por parte de Tama Como con Ace ¡No! Llámame Sí, sí Eh, Shinobu Llámame Llámame, porfa Desbloqueada Nueva Waifu Milf Sí, no, la verdad Un poco A lo mejor es un poco De fanservice esto de Oda O sea No sé Podríamos debatirlo Podríamos debatirlo Si no voy al vida Son panas de Lipo Sí, eh No, bueno ¿Qué jefe? ¡Hostia! Mi... Mi padre Solo le estoy viendo la cara Solo estoy viéndole la cara Al hijo de puta de Caribou Ya sé lo que va a decir Solo le estoy viendo la cara Y ya tengo seguro Seguro lo que va a decir Y como sé eso Es un peligro enorme Verás tú Solo le estoy viendo la cara Y ya sé lo que va a pasar Sí Imposible Primero Poseidón Y ahora Plutón Está en el país de Wano Tengo que informar A esa persona sobre esto La rata ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! Es verdad La rata Es que es lo que estaba pensando Digo La persona Que por cierto Me gustaría estar en la mente de Caribou ¿Tú qué clase de persona Piensa en su mente? Cuando tienes que contarle algo a alguien Piensas en vez de referirte a su nombre Piensas en esa persona Caribou Cuidado, eh Esa persona es Kurohige Ni cotiz Bueno, hay dos opciones Una es una persona que no conocemos Y dos es Kurohige No hay más No hay más Te explico por qué Baggy no puede ser Porque Baggy no tenía tantísima influencia Cuando Caribou estaba por ejemplo en la Isla Gyojin Que ya se habló de esa persona Ya se habló Ya se habló de eso Segundo Luffy no es Kaido no es Big Mob no es Shanks no es Tiene que ser Kurohige Tiene que ser Kurohige Tiene que ser Kurohige Tiene que serlo, ¿no? In-sama No, no ¿Cómo va a ser In? ¿Cómo va a tener? ¿Cómo va a tener Caribou capacidad de hablar con In? Pero sois tontos Pero sois tontos Vamos a ver Vamos a ver Alguien al que no conoce nadie Lo va a conocer Caribou 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 ¿Cómo coño va a hablar Caribou con In? ¿Cómo va a hablar Caribou con In? Dragon Mira, Dragon por ejemplo es otra opción Mira, Dragon vale Vegapunk Vale Pero ¿Cómo coño va a hablar con In? Pero vamos a ver O sea, solo lo conoce el Gorose Y va a ir el Caribou ¿Qué importa mi abuela Caribou? Y va a decir Bro In Ven para acá Ven para acá También te digo Vaya saludo hecho He hecho un saludo que hacía un primo mío alemán hace tiempo Cuidado, ¿eh? Cuidado Ojos parecidos Lo de los ojos A mí me da mucha rabia, tío Porque me veo capítulos Y veo gente En One Piece Que tiene los ojos así Pero en plan En una escena Y digo Esto Qué raro que no haya salido una teoría ¿Por qué Shanks? No Porque Shanks Vamos a ver Quiero decir Si Caribou fuera De esto De Shanks Shanks ya hubiera Quiero decir Shanks ya sabía Lo de las armas ancestrales Creo yo Vamos Me suena a mí que lo sabía eso Y además Que se me hace bastante raro Que Shanks quiera las armas Y quiera lo de Poseidón Porque lo de Poseidón Él lo sabía Él estuvo allí En la isla Esta de De la isla de Gyojin El pelicano Morgan Se lo vende a Morgan Por Gita Pa Morgan Es otra opción Pero yo no Es que Buah Sería muy bestia Imagínate que salen las noticias Las armas ancestrales Donde están Sería una barbaridad muy gorda Le cuenta a Baggy Baggy no tenía esa influencia Cuando él estaba en la isla No puedes Tiene que ser Kurohige O una persona que no conocemos O Dragon O Morgan O sea quiero decir No hay No hay opción A pensar muchos personajes No hay opción A muchos personajes Alfa A Kainu Que no No puede ser Porque le persigue la marina En el capítulo de aparición De Calibu No puede ser Como se entere Kurohige Sería muy F para Wano F para todos Para todos No se va a ser muy bestia Personajes nuevos Rocks di Shebek Exacto Eso sería una Si si En plan Si Shebek está vivo Es una opción Pero yo con Shebek Tengo ciertas dudas Buf Unos días después Shogun Ya terminamos con los planes Para la reconstrucción De cada una de las regiones Y acerca de cuánto Va a costar todo ello Está mirando ahí Shogun Shogun Sama Hostia que bien Todo el mundo ahí feliz Shogun Oye Zoro Podrías por favor Darme más clases De cómo manejar la espada ¿Eh? Luffy Zoro Onami Usopp Sanji Chopemon Robin Frankie Boneichi Jinbe Yamato Yamato no está Yamato no está Ojo 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 que me pongo nervioso Oigan ¿A dónde se fueron? Ven Ven Hiyori No sabes dónde están Luffy Ojo que está tocando El ukelel ese falso A lo mejor es el fin Del acto 3 Cuidado eh Esa parte no la entendí Coño que está buscando A los moogies Entiendo yo ¿No? Ellos ya se marcharon Qué solitarios Todos sin ellos En la mañana Se despidieron de todos Oye Y la enfermedad esta De que solo pueden reírse A tomar por culo ¿No? O sea A tomar por culo O sea A tomar por culo ¿No? ¿Eh? ¿Por qué no me dijeron nada? Momonosuke Sama Sí, yo también acabo de enterarme Kinemon, Luffy y los demás Denjiro y los demás Se despidieron de ellos ¿Por qué nos excluyeron a nosotros? Nos excluyen Nos excluyen Lo de nos excluyen Es un meme interno No lo entenderíais La verdad Es que no sé Literalmente me están grabando Literalmente me están grabando Con lo de excluir La verdad Me excluyen Me paro de los cojones Hostia Cuanto texto aquí Udon Puerto Tokage Muy buena ya Será mejor que elijas otro día Para zarpar Después de todo Ya no somos aliados Ahora somos enemigos Mi tripulación y yo Habíamos decidido partir hoy Sé que esta situación Es frustrante Así que al menos Asegurémonos De escoger destinos diferentes Hostia Guay Whitekit usando el diálogo El lockpost Estaba apuntando Hacia tres diferentes direcciones Nordeste Sudeste Y este Elijan la ruta que desean Elijo el del medio Este Elijo el del medio Este Lau Nordeste Bien Entonces ya me marcharé Este hijo de puta Ha dicho nordeste Por algo Lau es muy listo Y vemos ahí Calbel Sudeste Este Y nordeste Ojo eh Ojo que si se dice Ojo que si se dice La isla de Luffy A lo mejor O sea Le dirección A lo mejor Podemos averiguar La siguiente isla Cabe resaltar Que el nordeste Que por el nordeste Llegaré a la siguiente Isla mucho más rápido Que ustedes Que hijo de puta En serio Elijo el del medio De verdad son un par de niños Ah chicos Ah lo siento chicos Perdí el sorteo Este Da igual Al final Todas las rutas Son peligrosas Así que deja de jugar Y ayúdanos con las cosas Luffy Vemos a un sub ahí Que se lo dice Ah Ahora soy un yanko Entonces por qué perdí el sorteo Con un tipo como este ¿Qué dijiste? Y se pelea con Kid Aunque lo que más me molesta Acerca de los yankos Es este tipo No estoy viendo nada Pero ahora Atención Quiero decir Aquí hay tres posibilidades La primera es Shanks Porque le quito el brazo La segunda es Baggy Porque está en tendencias Y la tercera es Kurohige Por algo que haya pasado Lo que más hype me haría Sería algo de Kurohige Seguramente Porque llevamos tiempo sin verle Y quiero verle Pero me espero Que vaya a ser Baggy Me la voy a jugar Y me voy a ponerle el nariz Porque si no Ya si hablan de los yankos Me imagino que tienen que hablar de él Vamos a ver No, espera Me voy a esperar Me voy a esperar a bajar Me voy a esperar a bajar del todo Ahora Con esto Con el bajón A ver Baggy El payaso estrella Baggy ¿Cómo? Sir Crocodile Dracul Mijau Cross Wild Cross Guild ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Que están dando un concierto Que están dando un concierto Que son tres emperadores diferentes ¿Qué pasa aquí? Bueno Crocodile Hola Llevamos sin verte en mil capítulos ¿Qué significa esto? Eso me pregunto yo Que coño Que cartel más guapo ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo? Es Crocodile y Hawkeye O sea Mijau ¿Pero por qué? ¿En verdad se volvieron subordinados de Baggy? ¡Y una polla que te comas! ¡Y una polla que te comas! ¡Cómeme la polla! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo que subordinados de Baggy? ¡Cállate! ¡Bro! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡El puto Baggy tiene a mi Hawkeye Crocodile, bro! ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Las alas ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Por favor, poned Era obvio en el chat Pon el emoji Todos los miembros El emoji de Era obvio ¡Spameadlo! Por favor ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Me flipa! ¡Me flipa! Si se trata de Ojos de Halcón Es... Algo como eso Es imposible Y dice Lau Aunque si puede hacer Que dos hombres como ellos Lo obedezcan Entonces tiene perfecto sentido Que sea considerado un emperador ¿No saben? Él... Dice Luffy No saben Él es solo un idiota Estoy seguro que hay algo Detrás de todo eso Nah, Luffy es literalmente nosotros Luffy es nosotros A ver, a ver, a ver Una cosa, una cosa, una cosa Me podía... ¿Cuál será el puto motivo Para que estén unidos, tío? Bueno, por la marina Entiendo, ¿no? Para huir de la marina ¡Qué guapo, tío! Que han hecho una puta organización ¡Qué guapo! Pedazo de bandas, tío Pedazo de bandas Imagínate que el puto Bagui Tiene más y chivo que hay reclutados, tío ¡Qué pedazo de cuatro Yonkos, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me flipa mucho Lo que importa ahora Es que esta compañía Cross Guild Al parecer Ha empezado a poner Recompensas a los marines No, 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 no No, 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 no... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto, Dio? ¡Cállate, eh! ¡Cállate! O sea, a ver ¡Oy, oy, oy, oy! No sabéis, no sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis lo que supone esto No tenéis ni puta idea De lo que supone esto en One Piece Esto es la mayor barbaridad que hemos visto nunca O sea, ni armas ancestrales, ni Kurohigini Esto es la mayor barbaridad en el mundo de One Piece que hemos visto nunca Esto es la mayor barbaridad El mundo se ha vuelto loco ¿Qué os dije yo cuando llegó Greenbull? Que él decía, el mundo está loco, tal Y dije, no tengo ni puta idea de que tiene que haber pasado Pero tiene que haber pasado algo muy rayado Porque lo de Sabo y tal era rayado Pero dije, algo tiene que haber pasado Ahora, en la vida me hubiera esperado esto En la vida me lo hubiera esperado En la puta vida me hubiera esperado esto En la puta vida, os lo juro, tío Os juro que en la vida me hubiera esperado esto Os lo juro que en la vida me lo esperaba esto, eh O sea, sabía que iba a haber algo bestia Pero no me, no, 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 no sabía que iba a ser esto No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, tío No lo entiendo, de verdad, de verdad, de verdad no lo entiendo Ojo, Darío Villano, muchísimas gracias por tu donación A ver, ¿qué dices? A ver Tenías razón con la teoría del Ponyglyph de Marco Tienes que dar vuelta el mapa y sacas que Luffy va a Sphinx Kid a Hachinosu y Low a Elbaf Kid a Hachinosu Si Kid va a Hachinosu Buah, 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 buah La paliza que se va a llevar Kid Bueno, Kid es Que le apalice Kurohige es lo último que le queda a Kid Ya, la verdad, porque le han apalizado todo el mundo ya Es que le ha apalizado Shank, le ha apalizado Kaido Y le queda Kurohige, ya Luffy va a Sphinx Sphinx es la isla de Shirohige, ¿verdad? Tengo que, confirmo, he mirado el mapa Pues tengo que ponerme a investigar Voy a, eh Está bien, eh Esteban, muchísimas gracias que dice Pagui, un ídolo Saludos Nakama desde Costa Rica Saludos a Esteban y saludos a Darío Viaño De verdad, muchísimas gracias Tengo que mirar eso, tío Tengo que mirar eso bien Los putos marines, tío Que tienen recompensa Qué guapo Mientras que estuvimos ocupados En este país aislado Allá afuera el mundo cambió drásticamente Bro, no sois No sois conscientes de lo que supone esto para One Piece, tío No sois conscientes Es la mayor barbaridad Es la mayor barbaridad De la historia Es la mayor barbaridad De la historia Qué puta barbaridad, tío Qué puta barbaridad, tío No sois conscientes No sois conscientes No sois conscientes No sois conscientes O sea, lo mismo que Recordáis cuando salió Nika La primera vez Que yo os dije Esto va a tener importancia Con el siglo vacío Y me decías Zaira, yo no entiendo Por qué lo dices Esto Os prometo que vais a O sea, los próximos capítulos A partir de hoy Van a ser Locura O sea, el mundo va a ser una barbaridad El mundo va a ser un puto caos gigante, tío Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué Green Bull estaba así Pero me parece Que estaba poco nervioso Green Bull, tío Me parece Y a Kairu, bro No sé No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Va a ser una barbaridad Muy grande, tío Porque Baggy es Es que no sé, tío Estoy muy rayado ¿Quién financia esas recompensas? Baggy Si Baggy tiene un montón de pasta Tiene una mierda Esas Y si se carga la marina Podrá ser re pirata Qué barbaridad Qué barbaridad Eso, pero si Claro, Kurohiga a lo mejor no es tan hachinoso No lo sé Baggy encontró el tesoro del capitán John Es posible Y con eso lo financia No sé, tío Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Estoy muy rayado ahora, eh Estoy muy rayado No entiendo nada, tío ¿Cómo a Kainu soporta? No sé, tío Se va a venir una masacre Una barbaridad, tío Se van a venir unas masacres En plural De verdad Todos los personajes Que les tengáis cariño Tened miedo porque mueran Todos 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 No sois conscientes Los ciudadanos Van a ir a por los marines Los piratas Van a ir a por los marines Los marines Van a ir a por los piratas Los marines Van a matar ciudadanos Van a morir Todos Va a ser una barbaridad Todo el personaje Que le tengas cariño Puede morir Es una barbaridad, tío Los marines Van a atacar ciudadanos En defensa propia Que barbaridad, tío Que barbaridad Voy a seguir leyendo Por favor Que esto es una locura Ya no hay ningún problema Cerca de las rutas Que nos tocó, verdad Porque desde el momento Que abandonemos el país De War Empezaremos a matarnos Entre todos Justamente acababa De decirlo, Kit Justamente acababa De decirlo, Kit No creo Sí, 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 sí Se viene ¿Qué se supone Que es esto, Trafalgar? Una copia Del Roth Ponygliff Tienen todo el derecho De detenerla Además sería aburrido Competir Teniendo ventaja Esto es un Esto es un marrón Esto es un marrón Enorme Esto es una cagada Histórica De lao Esto es una cagada Esto es una cagada Histórica Esto es una Esto es un cagadón Esto es un cagadón De lao Esto es un puto Cagadón de lao, eh Esto es un cag... ¿Soy yo o esto es un puto Cagadón de lao? Y más si va a la isla De Kurohige No, no Se lo merece Sí, me suena la polla Que se lo merezca No te digo que no Esto es un cagadón Si... Que si a Kit Si Kit va por Kurohige Y Kurohige se lo merienda Se queda un Ponygliff Por la cara a Kurohige Lau les dio una copia falsa A ver Ahora veremos Ahora veremos Si lo dice Lau es tontísimo Esto es un... Esto es un marrón Esto es una marronada gorda, eh Esto es una marronada gorda Esto es una marronada gorda Pero para qué le daría una copia falsa a Kit O sea, para qué le va a dar una copia falsa Para eso no se la ves, ¿no? Entiendo yo Es una suposición Pero que... No sé ¿Para qué coño? ¿Para qué le va a dar una falsa? Para eso no le digan nada No es que no sea justo O sea, para mí está bien Que se lo den aquí Y a Lau O sea, yo lo veo guay El problema es que es un cagadón Lau buscó la piedra aquí De estado de parranda Yo lo veo una mierda O sea, yo lo veo un error enorme Eh... Brea Games Muchísimas gracias BaggyGod es increíble Tremenda idea tuvo BaggyesGod 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 Oye, eh... No sé Yo lo veo un cagadón, eh Yo lo veo un cagadón Que nos vamos a acordar toda la obra de esto ¿Qué más da si no saben leerlos? Calma Calma, calma Que estamos suponiendo demasiadas cosas No, no Estáis suponiendo que no pueden leerlo Estáis suponiéndolo Estáis suponiendo Kida a lo mejor no puede leerlo Pero Kurohiga a lo mejor sí, eh Cuidado, eh No puede leerlo Si lo rodan Si con... Es que... Y si lo leen Y si lo leen, tío Es que hay mil maneras de leerlo A lo mejor hay una puta fruta Que te permite leer el Ponyglyph ¿Por qué no, tío? Que la... Que no te digo que esté mal Que se lo dé a Kid Te digo que es un cagadón Porque si Kid De verdad Me estáis diciendo Que según el mapa Va a la isla Hachinosu Eso es una cagada Una puta cagada así Así Que le estamos dando un Ponyglyph A Kurohige Como está el mundo De verdad Estamos viendo la cabeza No se lo mere... Yo opino que sí O sea, yo personalmente opino Que... Que sí que es... Bueno Quiero decir Si no se lo daban No pasa nada Pero tampoco No veo mal que se lo den De que Kid lo tenga De que lo sepa De que tenga un Ponyglyph Pero el problema Es que ese Ponyglyph Es un papel Que se lo voy yo Y se lo quito Y le digo A mamar polla a Kid Y me hago 70 copias Y las publico en el periódico Tú imagínate que Morgan Se acaba teniendo una copia Y la publica en el periódico ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo lo veo mal Porque ni lo busco Ya seguramente Que de hecho me gustaría saber Kid como sabe lo de los Roads Ponyglyphs Porque esto creo que Kid Patata Porque ellos se enteraron en En Zoo Pero este no tendría que tener ni idea Voy a seguir leyendo ¿Vale? Voy a seguir leyendo Justo como pensaba Kaido también tiene uno de estos También Es como El que hicimos Es como el que hicimos Que uno de los comandantes De Big Mom Se la robara ¿Cómo? Es como el que hicimos Que uno de los comandantes De Big Mom Se la robara No entiendo la frase ¿Está mal ejecutado O soy yo? No entiendas ¿ want open? No entiendas ¿Cómo se loike? Y ¿está mal ejecutado going? Porque el Señor Se la robara UstranThat ¿Por qué? Gracias. 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 Toda la vida, normal que fuera el 1056 Vaya, vaya Vaya cagadas, más grandes Vaya, vaya, vaya Vaya cagadunes, el único que le ha hecho bien es Vaggy, tío, el único que le ha hecho bien es Vaggy Que le suda la polla, tío Que voy yo, esta carro Es que de verdad voy yo, hermano, escúchame Mira, escúchame Mira, voy yo, un segundo Escúchame, entro así, guano Entro así, guano, y luego, ¿qué? ¿Qué te pasa, carro? ¿Qué te pasa? Me tosí en la cabeza nomás por culo, tío Mira Supongamos Que esto es un mink Esto es un mink No, 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 no robes el pony clip Ala, ya tengo pony clip Ala, ya está, ya tengo pony clip Ya está, hermano, mira Ya tengo un pony clip Ala, ya está Piedra con números Ya tengo un pony clip Ala, mamar polla Venga, mamar polla Ya está, tío Ya está, hermano De verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad Vamos a ver, tío Un poco de Es que me cago en la puta Es que vaya panda de inútiles, tío Si no gilgué, mirá Escondo el pony clip de la Isla Gyojin Los de ahora Me sudo la polla El pony clip lo publico en Instagram Le voy a hacer una foto al pony clip Aquí con mi pony clip Ala, venga, todo el mundo lo tiene Es acojonante, tío Es acojonante Es acojonante, tío Es acojonante, tío Les amen Sí, sí, les amen Escúchame Pillo un mink Le cojo la piedra, ¿sí? Y se la tiro lejos Y que vayan a buscarla Y me voy yo a por el pony clip, tío De verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad, eh De verdad De verdad, de verdad Voy a seguir leyendo, tío Es que llevo dos horas No sé Lo siento, eh Lo siento Ah Fa, 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 fa Kids, si todavía piensas participar en la batalla por el One Piece Tenemos que ser más serios con respecto a esto Hombre, killer Eres una persona inteligente, ¿no? Eres una persona inteligente Entonces quieres que vayamos tras el hombre Gin... Ginokizu Ginokizu ¿Quién es Ginokizu? Hay pocas pistas acerca de su paradero Ginokizu puede entenderse como cicatriz causado por el fuego O cicatriz en forma de fuego Me, me, me vais a matar Pero no, 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 no sé a quién se refiere O sea No, no, no me acuerdo de quién, de quién es Yo voto a Okiji Okiji Ah, se refiere a Okiji Hombre, a Okiji Claro, no Okiji tiene sentido Sabo Ah, no, pero Ah, que no es O sea, quiero decir No es alguien que se sepa quién es Y yo lo esté entendiendo mal O sea, están Están dejando En duda quién es, ¿verdad? Todos pensamos en Okiji Ah, vale, que se sepa algo fijo Ah, coño Pues sí, a Okiji tiene mucho sentido Porque Okiji tenía una quemadura Como, por ejemplo, cuando ves a Shinobu Que dices, quemadura Es que... Eh... Ahí está Brea Games Que dice Recordemos que solamente Robin los puede leer Cuidado No lo sé, eh No lo sé No me fío una mierda No me fío una mierda No me fío una mierda Barras, efectivamente No me fío una mierda, eh No me fío una mierda Algún sobreviviente de Ohara Es que no se sabe, tío No me fío Shiki Shiki tiene quemaduras también Sukiyaki Sabo tiene cicatriz Sabo Pero que tendrá que haber Sabo Con los Pony Glyph Alguien del clan Kouzuki Eh... Sukiyaki ¿Qué coño? Pero Sukiyaki ¿Qué tiene que haber? No entiendo Sukiyaki Robin y Sukiyaki Skopergaban Skopergaban tiene mucho sentido Yo no sé si tiene... Se me acaba el monster Sukiyaki Ah, que Sukiyaki sabe leerlos Quieres decir, vale, vale Pensaba que querías decir Que iban a por él Sabo Pero es que, no sé Quina ¿Cómo volaría? ¿Cómo volaría que fuera Quina? ¿Has visto a Mihawk? Tiene una cicatriz nueva Luego lo analizaremos Ahora quiero ver eso Eso no me ha interesado El tío de los cabos gemelos Shiki ¿Shiki tiene una quemadura? No, coño O bueno, igual sí No sé Vargues Por la cara Pedro Alguien que no ha salido Pues tiene pinta, ¿no? Madara Mala la traducción Roberto Como una polla A ver Hino Kizu ¿Qué es eso? Pero, hijo de puta Tío, puto Oda Mira cómo me pone a Lau Que Lau sabe quién es Y Robin también Pero, ¿por qué? Porque esta gente lo sabe, tío Así que no lo sabes Entonces supongo que tenemos ventaja Dime ya de qué se trata Entonces Hay alguien Yo, a ver, a ver Os digo cómo interpreto esto Interpreto yo Que se refieren Interpreto yo Que se refieren a alguien Que tiene un Poneglyph O sea Yo entiendo Que el cuarto Poneglyph Lo tiene ese Hino Kizu Entiendo yo Porque si dice Que llevan ventaja Entiendo que se refieren A que hay una persona Que tiene un Poneglyph ¿No? ¿Verdad? Yo entiendo eso Y que se sabe Que lo tiene Lau parece que sí Robin no creo Es que Robin Pone como un signo De interrogación Y se queda así Mirando al lado Dragon Dragon Dragon, hombre Dragon tiene una cicatriz Bueno, cicatriz No es una cicatriz Pero eso podría significar Fuego Podría significar Fuego Ese dibujo No podría ser Marco No, no Pero no tiene sentido Que sea Marco Porque Marco Estaba con ellos Yo entiendo Que es por Sabo Y resulta que el periódico Dijo algo De que le posiciona Por delante Igual El pedrólogo De la isla Giojin Estaba amarillo Y si se lo llevo Si Sabo Se ha llevado Un puto Poneglyph Gigante en sus espaldas Me muero La traducción sería Hombre quemado Yo aquí Ahora mismo Voto por Aokiji Lau pone esa cara Porque es infiltrado De la marina De su or Está liado con Aokiji Sabe que se refiere a él Y Robin conoce a Aokiji Porque sabemos que tenían Una relación un poco XD Ellos dos Yo es lo que voto Es lo que voto Y encima El Poneglyph Lo puede tener Aokiji Porque lo puede tener Kurohige Y al tenerlo Kurohige Que está liado con Aokiji Puede enterarle el Poneglyph Y se puede hacer Verdad mi teoría Yo es No sé Scoper Gaban A mí me Me molaría también Que fuera Scoper Gaban Para verle la obra Pero yo no sé Es que como no sé Si tiene cicatriz o no Lau siguiendo los pasos De corazón Yo voto por Jin Ojalá fuera Jin Y eso Sí, eso, eso, eso Yo voto eso O sea, ellos Lo que voto ahora Herida de fuego Está complicado el asunto Es que claro Kiji tiene cicatrices Por lo que ha caído Kuma se puede llevar El Poneglyph Hostia Kuma puede repelerlo Kuma puede hacer Puma El Poneglyph Y llevarlo a tomar por culo Palmadita en el Poneglyph Y para la base Sabito Guarden Tweet Uy, me gusta que haya Diferencias así Voto por Arlong Ojalá Ojalá, tío Personaje nuevo Tiene pinta también Puede ser Bueno, yo que sé Ahora lo analizamos Tío, es que este capítulo Vaya barbaridad, eh Capital de la flor Yamato ¿Acaso tú también te marchaste? ¡Ojo! Yamato ¿Acaso tú también te marchaste? Ahora, yo no la he visto Con los Muggies Mamonusuke-kun Estoy aquí ¿Aquí dónde? De Gozaru En el techo como de Le estoy metiendo Una patas a ratón En el techo como de costumbre Bien, ya lo decidí Iré al lugar en el que se encuentra Luffy y su tripulación Yo viviré Igual que Kouzuki Oden Valiente Y libre Capítulo 1056 Fin ¡Yamato! Nakama O Yamato en mi cama Eh, escúchame Interpretación personal Creo que va a ir A unirse a Luffy Y Luffy le va a decir ¡No! No te unas ¿Por qué? Porque sigues pensando Que eres Oden Le va a dar un discurso breve Porque si no El barco va a zarpar Y le va a hacer entender Que ella no es Oden Y que tiene que ser Yamato Y cuando ella lo entienda Se unirá a los Muigwara Eh, en una escena En la que yo pienso ¿Recordáis ya en el anime Cuando se va Ace Y Yamato se va a la montaña Y veis como se va? Pues yo me veo eso Pero que Yamato En un último de estos Se transforme en su forma Zoan Pega un salto Caiga en el barco Y se vayan Es lo que entiendo yo Es lo que entiendo, eh Petardez con Oden De verdad no me gustó mucho el capítulo Menos el final Eh, ya me retiro Ya hablamos crack Enorme fiel Muchísimas gracias por pasarte Ya hablamos Eh, a mi el capítulo Me ha flipado A mi el capítulo Me ha flipado A mi el capítulo Me ha flipado De verdad Pfff Que barbaridad el capítulo Que barbaridad Puto Oda Tío Se fue un mes a fumar porros Se fue un mes a fumar porros Eh, que barbaridad Digo que va a vivir la vida Como Oden No siendo Oden Si, pero Cuidado Cuidado Que no me fío, eh Cuidado No me fío Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad